Buenas noches, está grabando así, archivo, nuevo, selección, cuando tiene que tomar una decisión dependiendo de una variable, ya hemos hecho. Si el nivel de agua, si el nivel de luz, si el nivel de no sé qué, ¿de qué lo hago? Que no hayamos hecho. Venga, como vamos a hacer robótica, algo que tenga que ver con la robótica. Si el trimestre viene, veremos que hay sensores de magnetismo, hay sensores de temperatura, hay sensores de humedad, hay sensores de giro, hay sensores de un montón de cosas. Venga. Voy a ser complicado, lo siento mucho, pero ustedes son muy listos. Control. Sí, entonces. Si no. Siempre va a ser el mismo para las condiciones. Ah, ah, no. Primero tengo que poner una variable. Que me diga algo. Vamos a medir. Bueno, no. El más fácil del mundo. Ya está. Nombre de la variable. Contraseña. ¿Cuál es el más fácil del mundo? El acceso por contraseña. Entonces, lo primero que hace es pedir la contraseña. Preguntar. Dime la contraseña. Y esperad. Sí. Operadores. Igual. Si lo que lees, si la respuesta es igual a, ¿cuál es la contraseña? ¿Qué pongo? ¿Creéis que esto es una buena contraseña? No es una buena contraseña. Una buena contraseña podría ser que tenga mayúsculas. Que tenga un símbolo. Es que te vas a Estados Unidos y no puedes meter la contraseña. Listo. Porque el teclado no tiene ñ. Es que yo me he ido a Estados Unidos y me ha pasado. Oye, yo le digo, onda, ¿ahora qué hago? Tuve que cambiar la contraseña. Ya está. Rino. Guión. Una mayúscula. Tiene símbolos raros. Rino y ¿quién es otro? Duende, por ejemplo. Con mayúscula también. Interrogación. Uno. Eso ya está. Yo, ¿por qué no me voy a olvidar de esto? Porque en el número 169 de Spiderman, el Rino y el Duende luchan contra Spiderman. Es mentira, pero podría ser. Vamos, para mí tiene que ser algo significativo. Que para mí signifique algo, si no, no me acuerdo. ¿Por qué no? ¿Puede usted pasar? ¿Esto es un ejercicio? Digo. ¿Esto es un ejercicio? ¿Cuál os voy a poner? Dí que si el nivel de lluvia es mayor que no sé cuánto, que haga no sé qué. Acceso denegado. Y ya está. Ese va a hacer otro ejercicio. Decirme que es muy difícil. Pero yo quiero que todo el mundo tenga eso clarísimo, clarísimo, clarísimo. De la muerte.